Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla, y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Caballo de Troya es una colección de libros del investigador JJ Benítez, quien en sus libros relata como supuestamente militares de Estados Unidos viajaron en el tiempo a la época de Jesús, para ser exactos dos mil años atrás, supuestamente cuando el soldado se postró sobre Israel, pudo ver a Jesucristo predicando, después de eso el militar y Jesús en el entablaron una conversación, el soldado se hizo un gran seguidor de Jesucristo, el militar también habría presenciado los grandes milagros de Jesús hasta su muerte en la cruz, según JJ Benítez, esta sería una fotografía real de Jesús tomada por Hazón. La pregunta aquí, ¿realmente se puede viajar en el tiempo? ¿El gobierno de Estados Unidos tiene esa tecnología? ¿Será que esto se trata de una simple novela? En mi opinión personal es imposible viajar en el tiempo, y en especial al pasado, pues pienso que es imposible que los humanos o incluso los extraterrestres, por muy avanzados que sean, tecnológicamente, no son capaces de lograr esto, pues hay cosas que ni los gobiernos ni los extraterrestres pueden hacer, pues hay cosas que solamente Dios puede hacer, a menos que el gobierno tenga contacto con seres como ángeles, los cuales si podrían viajar en el tiempo, ellos les habrían otorgado la técnica para construir tecnología sobrenatural, y claro, esos espíritus serían ángeles caídos, y bueno, por ejemplo, el diablo es un ángel caído, por lo cual deduzco que el gobierno tiene un pacto con Satanás, y el diablo podría viajar en el tiempo y haberles enseñado a cómo hacerlo, y esa es la única manera en la que veo posible esto, sin embargo creo que Satanás no les ha brindado esa tecnología, ya que de ser así, por ejemplo los Illuminati o los hombres malignos de las élites, hubieran viajado al pasado y estos evitar el nacimiento de Jesús, de esa manera no hubiera existido un salvador divino, o incluso imaginemos a los extraterrestres de quienes se dice que tienen el control total de este mundo, ellos podrían viajar en el tiempo retrocediendo al pasado, y ellos podrían evitar que se desarrollara la vida humana en el planeta tierra, por eso estoy seguro de que estos seres no pueden manipular el tiempo para viajar en él, por eso digo que solo es posible que el único que pueda viajar en el tiempo sea Dios, él, pero bueno, no quiero imponer mis ideas, ustedes son libres de pensar lo que quieran, además de eso no hay que cerrar las posibilidades, y tal vez viajar en el tiempo pueda ser posible, comenta si tú piensas que es posible viajar en el tiempo o no. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver, y suscríbete a este canal.